Valvicron dentro del puesto, partida, se fue de manos, Valvicron en la salida, queda último Fabián Isaac, de inmediato Ayacucho, el de los amantes de Racing a ocupar la delantera, avanzando Mike Willström hacia el segundo, Valvicron, pese a la salida lenta va en el tercero, cuarto por dentro se está ubicando King Sebastian y al costado anda incondicional, hay tan solo dos cuerpos y medio del primero al quinto, a cinco está apareciendo el de Mason Mata, en el penúltimo queda Prosecco y se quedó Fabián Isaac en la última colocación. Así van a pasar los primeros 400 metros y la tenaz lucha entre Valvicron por fuera y por dentro Ayacucho, 24-1, los primeros 400 metros y domina Valvicron, cuerpo de ventaja sobre Ayacucho, el tercero progresa incondicional, seguidamente lo está haciendo Mike Willström, el de Mais Mata, King Sebastian, los últimos puestos son para Prosecco y lejos, Fabián Isaac corre en la última colocación cuando vienen al giro de la última curva, Valvicron domina, entran en la recta final, se escapa Valvicron en 48 exactos, los 800, Ayacucho a cinco cuerpos, está segundo pero Valvicron está al frente, Ayacucho hace esfuerzos contra el puntero, se le viene Valvicron, pese a la salida lenta, les gana Valvicron, ganó Valvicron. Segundo Ayacucho a dos cuerpos y medio, tercero Mike Willström, cuarto incondicional, seguidamente el de Mais Mata, King Sebastian, penúltimo arriba Fabián Isaac, último Prosecco.